Estamos en nuestro segmento de Aprendiendo Paso a Paso. Hoy vamos a bailar una danza bastante movida y alegre. Hace unos meses fue la fiesta de San Juan, donde todos hemos disfrutado, bailado de nuestra cultura peruana. Así que para iniciar con esta danza y aprender a bailar los shipibos, voy a presentar a Michelle. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida entre gente una vez más. ¿Qué tal, Shay? Muchísimas gracias. La verdad, siempre contenta de estar aquí. Cuéntame, ¿por qué llevamos estos platitos? ¿Cuál es el nombre correcto? Claro que sí, Shay. Hoy les traje unas mocahuas que el uso correcto en la selva era para recoger el agua. Ya, perfecto. Y hoy lo vamos a usar para bailar. Claro que sí. Bueno, entonces, Michelle, explicando todo esto y con esta bella danza, iniciamos con el primer paso. ¿Cuál es? Claro que sí, Shay. En el primer paso vamos a hacer nuestro paso de marcación, para lo cual estamos usando nuestra mocahuas. Vamos a subir, vamos a colocar nuestro pie derecho hacia adelante y vamos a mover hacia afuera. Exacto. Moviendo la cadera, los brazos y lo que es nuestra pierna. Ya sabes, señora, aquí el movimiento de cadera. Vamos a ponernos a practicar. Sí, Shay, es una danza, la verdad, muy alegre. Claro. Y para ello vamos a mover. Ahora, al momento de realizarlo con la música, lo vamos a hacer al ritmo de la música. Claro. Que puede ser con un poco más de velocidad. Ya, perfecto. Ajá, espero que me salga. Exacto, Shay, este es nuestro primer paso. Listo. Entonces, teniendo este primer paso, vamos por el segundo. Claro que sí, Shay. En el segundo vamos a realizar lo que son nuestros saltos. Para ello vamos a poner nuestro mocahuas en la mano derecha y vamos a comenzar subiendo el pie derecho. Vamos a hacer uno, uno, dos, tres. Para lo que vamos a alzar. Uno, dos, tres. 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 Exacto. Al inicio vamos a comenzar lento, luego ya le vamos a ir dando la velocidad. Dependiendo del ritmo de la música, ¿no? Que, pues, normalmente es un poco más rápido. Para ello vamos a mover nuestros brazos también. Vamos a estirarlos un poco y vamos a mover. Exacto. Con nuestra cadera siempre. Señora, estoy practicando, ¿ah? Detrás de cámaras también me puse a practicar y dije, hoy me tiene que salir esta danza para ponernos a bailar todas. Así que, en casita, también acompáñenos al ritmo de los shipibos. Claro que sí, Shay. Muy bien. Ya, creo que ya, ahí voy. ¿Qué tal? Ahí voy, ¿no? ¿Todos me están viendo? ¿Qué estará haciendo, Shay? Ahí está, señora. Estoy aprendiendo a bailar los shipibos. Vamos con el siguiente paso, Michelle. Claro que sí, Shay. Para el siguiente paso lo que vamos a hacer es hacer un círculo con nuestro segundo paso. Para ello vamos a comenzar igual marcando con la derecha. Uno. Y vamos a salir a nuestro giro. Salimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el cinco ya estamos llegando. Sí, lo vamos a hacer esta vez en cinco pasos. Listo, Michelle. Así como bailamos en TikTok, en las redes sociales, señora, aquí también se tiene que poner a bailar y aprenderse esta coreografía. Creo que ya estamos listas, ¿no, Michelle? Sí, sí. Estamos listas. Vamos a darle entonces. Hoy bailamos al ritmo de los shipibos, por favor, la música. Igual nos colocamos y marcamos. Uno. Dos. Eso. Y siempre con la actitud, con la sonrisa en casa. Aunque no nos salga, señora. Aunque no nos salga los pasos a bailar. Marcamos. Marcamos. Movemos. Seguimos. Seguimos. Y vamos a salir a nuestro segundo paso. Va. Derecha. Abrimos. Saltamos. Saltamos. Ahí está. Seguimos. Seguimos. Ahora vamos a hacer nuestro giro. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Seguimos marcando. Ajá. Volvemos al primer paso. Marcamos. Ahí está. ¿Acaso nos suelta nuestro traje? Ya estamos haciendo su mambrillas, ¿ah? Ya estamos, ya. Al segundo paso. Va. Claro, pues. Uno, dos, tres. Giramos. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco. Muy bien, Shay. Ahí está. Te salió espectacular. Ya, me voy a bailar. Me ha gustado, ¿ah? Qué bonita danza. Seguimos bailando después. Claro que sí, Shay. Continuamos. Hay muchos pasos más que me puedes enseñar ahí, Michelle. Sí, Shay. Hay diversos pasos. Perfecto. Cuéntanos. Si queremos aprender un poquito más, no solo de esta danza, sino de muchas, ¿dónde te podemos contactar? Claro que sí, Shay. Nos encuentran en todas nuestras plataformas como Eka Perú. Así que ya saben, como siempre lo mencionamos, es importante cultivar lo nuestro. Así que si nos ponemos a bailar y aprendemos cada una de nuestras danzas, vamos a enriquecernos como peruanos. Claro que sí. Nosotros continuamos con más en Entre Gente. ¡Gracias!